Música El público le está ayudando A Universitario por lo menos a empujar Contra el arco Burray Roberto Sánchez, este es Ayes La fruta que queda de publicada Los agueros Van a sacar Aymar Aymar que lanza la pelota Señoras y señores Arriba está el balón Ahí está con Pauman que arranca Pauman El pase para Vélez Cuida el balón Con Darío Aymar Aquí está Darío, el pase Y Lucho Barça la pifiada Para Maura Salta con Mina, le queda Aymar Lucha el 14, pone el cuerpo El balón es Alexander Alvarado Se quería ir Ahí de Darío Aymar No se lo permite Luis José Anese Aragüen Para Vélez Para Vélez con el balón Pase entre líneas Venía para Pauman Libre de mar Acá Aymar Justamente marca Pero el camino de salir Al territorio antagonista Tras de Juega de Cal Con ese pequeño salto Metió en profundidad Para Preciado Iban perdiendo 1-0 Logró Conseguir el empate 1-1 Y hoy nuevamente Con los últimos partidos De la ronda de grupos En un ratito Bien independiente Solamente por el gol El zurdo Que domina y abre Para Flores Que no ataca la pelota Se dejó anticipar Por Aymar Lo quintero Levante el centro Y ya la tiene que devolver Aymar Cuba Y rápido también Cuba Buena cobertura De Aymar Ortiz la encontró Sigue Joao Última línea Está disputando el balón Intensamente allí Con la defensa Del equipo de Allá va en viaje El balón Termina Me parece que se viene Se viene Ortigosa Ya devuelve Va para La gamba Le pegó Y la va a devolver Arriba está esperando Y Caipas